Música Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho Estoy en el equipo nacional de surfing adaptado Estoy en la categoría Zero Top Les pedimos que nos apoyen para poder ir al mundial en California a la joya Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la ayuda es bienvenida, la competencia es en la Joya Shorts en California el 29 de noviembre al 3 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Matis Vanderhoot y soy parte del Team de Costa Rica de Surfing Adaptado y este año competiremos en la Joya California. Yo competiré de mi parte en asistivo. ¡Gracias! Mi nombre es Marcelo Oliveira, soy uno de los entrenadores del equipo de Surfing Adaptado de Costa Rica. Estamos entrenando para ir al Mundial de la Asociación Internacional de Surf. Gracias por el apoyo y por la atención y por las buenas vibras. Aquí desde Jacó le mandamos un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!